La Procuraduría General de la Nación investiga al auxiliar administrativo de la institución educativa Agustín Rangel en Curumaní por el presunto abuso sexual de cuatro estudiantes, miembros de una misma familia. La Procuraduría General de la Nación investiga al auxiliar administrativo de la institución educativa Agustín Rangel en Curumaní por el presunto abuso sexual de cuatro estudiantes. El servidor público, quien también funge como pagador del centro educativo, al parecer, realizó actos sexuales abusivos en contra de niñas menores de 14 años que asisten a la institución y que, además, pertenecerían a la misma familia. Al parecer, el funcionario público abusó de su posición y habría incumplido su deber de proteger el derecho a la integridad personal y a la intimidad de las infantas, como también su posible vulneración al principio de moralidad. Por lo anterior, el Ministerio Público busca esclarecer las acciones de Carreño Carvajal que son objeto de investigación. PBCSAR. No hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC. WPC. V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial. Apariencias automaticas. ссылSoft. Fuck mascara. Apariencias. 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 Apariencias.